Bueno, Olga Gil, muchas gracias por haber querido participar en esta pequeña entrevista. Dinos dónde trabajas tú y respóndenos a esta pregunta. ¿Tú qué papel crees que tienen los bibliotecarios en esta Internet del futuro de la que tanto se debate? Trabajo en Ideas for All, que es una empresa de crowdsourcing, que significa que recoge conocimiento de la multitud, el papel de los bibliotecarios en la sociedad actual y en la sociedad del futuro, para mí es central, porque los bibliotecarios tienen el acceso a documentos que son primeras fuentes y tienen el acceso a difundirlos de una manera que hasta el momento no ha sido posible, porque no existían las herramientas que permitiesen que todo el mundo tuviese acceso a ese tipo de materiales. Para mí, el bibliotecario, por el tipo de trabajo que tiene y por el papel que desempeña profesionalmente, va a ser una de las claves que dará contenidos a la sociedad del conocimiento presente y del futuro. Muy bien, muchas gracias.